¿Ya me escuchan? Sí, ya te escucho. Ok, vale, perfecto. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Tito. Gracias, Tito. Estoy bien, gracias a ti. Así que, un tiempo que no tuvimos clase. Entonces, ¿recuerdas el último ejercicio que hicimos? ¿Te acuerdas del último ejercicio que nosotros hicimos? Hablamos como del pasado simple, ¿no? Ajá, ok. Hablamos del pasado simple. Hablábamos de, según no me lo recuerdo, y por la evidencia que tenemos en el WhatsApp. Ajá. Estuvimos hablando de, si tú recuerdas algo de lo que hacías cuando eras niño, hablando de la niñez, ¿sí? Sí, y hacíamos preguntas como, do you remember your first teacher, do you remember your first day of school, do you remember your first bed, etc. Sí, como también mi primer amigo, ¿no? Algo así. Ajá, your first bed, friend. Ok. Sí. Entonces, nosotros seguimos a el ejercicio B. Bueno, lesson B, exercise B. Ok. Tenemos esta conversación en el inciso A. Tenemos una conversación y con la conversación vamos al ejercicio B. Entonces, dice, listen, what did Jason do on his vacation? Practice the conversation. Ok. Tenemos aquí la conversación. Y nos dice, great picture. When did you get back? Last night. So, how was your vacation? Oh, it was wonderful. Where did you go exactly? We went to Hawaii. Wow. What was the weather like? It was hot, but not too hot. Nice. So, what did you do there? We went to the beach every day and I went up out of silence. I didn't want to come home. Well, I'm glad you did. I have a ton of work of you. Creo que este ya lo hicimos. El de parasailing. Sí, sí lo hice contigo. ¿Te acuerdas de este ejercicio? Ay, pero. Ay, un ataque de tos. Hicimos uno similar, ¿no? Pero no recuerdo. ¿No te acuerdas? No te acuerdas. Creo que hicimos uno similar, pero creo que no fue ese. Ok. Bueno, entonces, si no lo hemos hecho, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ya acabo de leer la conversación. Ahora la idea es hacer el ejercicio de abajo, ¿vale? Tratando, ¿no? De ayudarte con la conversación de arriba. En cuanto a la conversación, ¿tienes alguna duda, pregunta? Ay, perdónenme. No te preocupes. Este, no. Ok. Entonces, vamos a hacer el ejercicio del 1 al 4, ¿vale? Ok. 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 Gracias. 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 OK, vale, ya recibí tus respuestas. Entonces tenemos el primero. Quise, how was your last vacation? Que es tu respuesta. It was wet. We didn't do too much. La que sigues, where did you go? We went camping in Oregon. Number three, what was the weather? What was the weather like? It rained every day. Y la última, what did you do? We played cards a lot. OK. Entonces las respuestas pues están bien, ¿vale? La primera es how was, porque están preguntando cómo estuvieron. Ajá. Y no puede ser did, porque no tenemos ningún verbo. Ajá. La que sigue es go, porque ya tenemos el auxiliar did. Entonces tiene que ir el verbo, pero el verbo tiene que ir en su forma básica. La número tres está bien, porque primero va el verbo to be, después el complemento. Ajá. Ajá. Y la última, igual, primero va el verbo auxiliar, antes del verbo do. Ajá. OK. Entonces aquí tenemos lo que sería el grammar. Cómo se forman preguntas, information question, que serían preguntas para obtener información, utilizando las W questions. Igual que en presente, el W question, que puede ser where, what, who, when, va a ir antes, siempre va a ir antes. O sea, va a ir antes del verbo o del verbo auxiliar. Cuando tenemos preguntas con el verbo to be, en pasado, pues va a ir antes del verbo to be. Cuando tenemos preguntas con otros verbos diferentes al verbo to be, en este caso utilizamos el verbo auxiliar. El W question va a ir antes del verbo auxiliar, siempre. Aquí tenemos algunos ejemplos, como how was your vacation. Podemos decir, ah, it was fun, it was really good, it was amazing, it was great, etc. Oh, it was terrible, tal vez no fue tan bien. Eh, what was the weather like? Pues, what was the weather like? Para preguntar cómo, cómo estuvo el clima, cómo estaba el clima. A pesar de que like es un verbo, aquí no se utiliza como verbo, vale, aquí es más bien un sustantivo. ¿Cómo estaba? It was hot, hacía calor. Where was Jason last week? ¿Dónde estaba Jason? La semana pasada. Ah, on vacation, ah, on house. Ah, with me, we went to the cinema. To the cinema. Where were you exactly? In Hawaii. Okay, where es para preguntar dónde. How long, how long were you there a week? En este caso, a week. How long es para preguntar por la duración de algo. ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto? Ah, una semana, un mes, dos días, tres días, un año, etc. Where did you go? ¿A dónde fuiste? Ah, to Hawaii. Who did you go with? Who did you go with? Es para preguntar, ¿con quién fuiste? Entonces, siempre que tengas el who y tengas el with al final, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién fuiste? A couple of friends. Un par de amigos. What did you do? Ah, we went to the beach. ¿Qué hiciste? Ah, fuimos a la playa. Who did Jason go with? His family. Ah, fue con su familia. When did they get back? Get back es como... ¿Cuándo regresaste? Ah, anoche. Ah, la semana pasada. Ah, saludo días. Ok. ¿Cuándo regresaste? ¿Cuándo regresaste? ¿Cuándo regresaste? Last night. Ok. Entonces, ahora que ya conocemos el significado de los to this question, la idea es hacer el ejercicio de abajo. Hay que escribir preguntas para tener información, en forma de preguntas informativas, utilizando las respuestas. De acuerdo a lo que tienes en las respuestas, vas a colocar una pregunta. Las respuestas pueden variar, pero probablemente se van a aparecer mucho de las que vienen en el libro. Por ejemplo, la primera. It was great. It was great. Ok. Aquí lo... Cuando te dicen, ah, estuvo genial, probablemente están pidiendo cómo te fue en algo. En este caso, la pregunta es, who was your last vacation? ¿No? Teacher. Ajá. Creo que ese ejercicio sí lo hicimos. Ok. Entonces, sí, este sí lo hicimos. Sí, porque hace todo tengo las preguntas. Sí. Ok. Entonces, hagamos el que sigue. Ok. Building vocabulary. Este sí no lo hicimos. Este sí no me acuerdo de haberlo hecho contigo. Sí. Vale. Entonces, tenemos... Building vocabulary. Listen to his memory soft tricks. Ok. Tenemos aquí unas recordatorios, unas memorias de algunos viajes. Ajá. Los comentarios de unos viajes. Y la idea es, para cada uno de los comentarios del viaje, seleccionar la imagen correcta. Entonces, para que no sea más fácil, te voy a mandar el recorte o la captura de pantalla de los comentarios. Ajá. Y ya tú lo que vas a ver aquí en la pantalla de su... de Meet the Teams, va a ser las imágenes. Entonces, en WhatsApp, vas a tener ahí los comentarios. Porque si lo hago más chiquito, luego no se logra leer bien. Entonces, ya te los mandé. Tenemos seis. La idea es, para cada imagen, seleccionar el número que le corresponde. Vale. La primera, por ejemplo, vemos que está firmando como algo. Probablemente es un famoso. En la siguiente, pues, vemos que hay unos elefantes. Entonces, ha de ser como un viaje a Australia, tal vez. Un viaje a África. Algún viaje en un safari. En la que sigue, pues, está buceando. Entonces, fue un viaje a la playa. En la que sigue, pues, está como acostada. Está tomando. La está viendo. Pues, una de dos. O está enferma. O, no sé, están enojados. La número... La que sigue, la número... La cuatro es la cinco. La número cinco, pues, vemos que están viendo un papel. Probablemente sea un mapa. Porque están como en un bosque. Entonces, probablemente están de camping. ¿No? Y la última, pues, están en un coche. Entonces, probablemente hacer un viaje en coche. ¿Vale? Sí. Sí. Entonces... Para ello, tienes que leer cada uno de los comentarios. Y seleccionar la respuesta correcta. ¿Vale? Ok. 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 Gracias. 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 Vale, ya tengo tus respuestas, entonces quedamos 5, 2, 6, 3, 5, 2, 6, 3, 1, 4, 1 y 4. Vale, entonces, la número 5 dice, we want to see a band in Miami, I met the lead singer and I got his autograph. Ok, entonces tiene sentido, porque ves como famoso y está ahí firmando, entonces, pues sí, tiene sentido, que fue y conocí al autor, bueno, al cantante y le firmó un autógrafo. La número 2 dice, I got a new camera from my mom for my trip to Africa. Ok, también tiene sentido, porque dice que consiguió una cámara nueva para su mamá para el viaje a África. Y, pues, de hecho, sí, están ahí con los elefantes y tiene una cámara, entonces tiene sentido. Luego, la que sigue, dice la número 6, I went snorkeling in Thailand. También tiene sentido, porque snorkeling, pues, es del snorkel, ¿no? De bucear con el snorkel. La que sigue es número 3, dice, I got sick on our honeymoon right after we get married. Ok, de hecho, tiene sentido porque está como con una tacita de café o de té y está tapada y como que triste. Entonces, pues sí. La número 1, I went hiking with a friend in Peru and we got lost. We got really scared when it got dark. Ok, también tiene sentido, porque hiking, por lo general, es el verismo, que es generalmente en el bosque. Sí. Más aparte, la imagen se veía que estaban, pues, estaban buscando en el mapa, ¿no? Y la última, la número 4, dice, I went on a trip across Canada with a friend. It was awful, we didn't get along. Ok, pues, esa sería la última, ¿no? Porque dice, fuimos un viaje a través de Canadá. Entonces, pues, con un amigo, fue horrible, no nos llevamos bien. Entonces, pues, es la última, la que quedaba, ¿no? Probablemente fue un viaje en carro, ¿no? Sí. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, teacher. Ok. Tenemos, make words, verbs, forget and go. Ok, tenemos el suelo, sí. Anyway, ¿qué te enseñas a hacer? Conversación estrategia, answer a cuestion, then ask a similar line. Ok. What, what questions can you ask your friend about your weekend? Ok. Make a list. Visas analista, entonces, ¿no? dame al menos unas cuatro preguntas que tú le puedes hacer a un amigo acerca de su fin de semana cuatro ¿qué preguntas puedes preguntar a tus amigos sobre su semana? cuatro ¿qué haces en tu semana? ok, ¿qué haces? ok, para decir, ¿qué haces en tu semana? no, ¿do you went out with your family? ¿did you go out with family? ajá, ¿quién went out, no? ¿por qué se empezó? ¿did you go out? ajá, ¿did you go out? ok, ¿cualece? ¿saliste? ¿saliste con tu familia? ¿qué es? ¿la segunda? ¿la tercera? ok, ¿la tercera? ¿qué es? estoy pensando ¿qué tal creen? por ejemplo, alguien llega y te dice ¡ay, ¿qué crees? fui al cine! ¿y qué le podrías preguntar? ¿qué? what did you see? movie o sea, ¿qué película vio? what movie did you see? ok, ¿por qué podría hacer? ¿con quién fuiste? ok who did you go with quién fuiste a dónde fuiste a dónde fuiste a ver la película a la plaza a la plaza a Perisur le puedes preguntar no sé did you spend time with your family did you do the homework probablemente son estudiantes hiciste la tarea did you see the movie on TV viste la película que estaba en la televisión se llamaba Tag cositas así dudas preguntas no teacher ok entonces tenemos ahora una conversación y ellos están hablando sobre su fin de semana entonces tenemos dicen how was Jessica's weekend and how was Tom's weekend tenemos dos preguntas el fin de semana de Jessica y el fin de semana de Tom vale entonces vamos a ver dice so who was your weekend Jessica afraid Gina and I went biking out in the country oh really oh really yeah it was fun but there were lots of hills it was exhausted by the end of the day yeah I bet so anyway what did you do oh I had a party Saturday it was good really nice well anyway I have to go I have a meeting now see you later entonces como estuvo el fin de semana de Jessica how was Jessica's weekend it was divertido what did she do okay so she she biking with a friend she went biking okay she went biking with a friend okay okay so who was Tom's weekend um um I um um he um he um he was uh party um um he went to a party he went to a party yes casi siempre cuando es un lugar es como fue él fue entonces ok entonces went ok porque no decimos él estuvo en una en una fiesta más en el fue o en una fiesta pero fue una fiesta yes he went to a party went to a party exacto que ahora ahora ok la idea es seguir el hilo de las conversaciones por ejemplo alguien llega y te dice how was your weekend was it good y le respondes ah pues sí me fue bastante bien este fue muy productivo no hice todo la limpieza de mi casa y luego le preguntas algo ajá entonces la idea es que continúes con la conversación ok estabas hablando fue muy productivo hice toda la limpieza de mi casa y le preguntás qué tal tu fin de semana también hiciste la limpieza o algo así vale ok entonces hacemos bueno contestamos de la 1 a la 3 vale ok ok déjalo todo 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 chau Gracias. 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 Vale, ya tengo tus respuestas. Dame un segundo. Vale, perdón Entonces, yo tengo tus respuestas La primera Le di pregunta ¿Cómo fue tu weekend? ¿Estuvo bien? Y tu respuesta es Mi familia y yo Quisieron hacer Una parte de la reunión ¿Ok? ¿Podría ser? Fue genial Mi familia y yo Fuimos a un parque de diversiones Y le preguntas ¿Y tú? ¿Soliste con tu familia? Muy bien La número dos dice ¿Qué hiciste la noche del viernes? Oh, I went with my friends To a new Café Coffee shop Near my house ¿Ok? Fui con mis amigos A una nueva cafetería Cerca de mi casa Cerca de mi casa Y le preguntas We should go Someday Do you like Coffee? We Should go Someday ¿Deberíamos ir? Ajá ¿Deberíamos ir? Ajá ¿Deberíamos ir algún día? ¿Te gusta coger? ¿Deberíamos ir algún día? ¿Te gusta coger? Yo la veo en mis... Yo la veo en mi ropa En fin Ah, no, de la semana Yo la vi mi ropa de la semana Y le preguntas Did you do something funnier than me? Ok, ¿hiciste algo más Inventivo que yo? Sí Vale, ¿hay dudas? ¿Preguntas? No, teacher Ok Pues vamos a terminar El día de hoy, ¿vale? Vamos a terminar Por el día de hoy Y continuamos en la siguiente clase Ok, ya casi estamos Terminando La unidad Once, ¿vale? Y ya entraríamos a la doce Y ya la doce es la última unidad Del libro, ¿vale? Ok Ya ahí entraríamos Con el siguiente libro Entonces cuando entramos al siguiente libro Tenemos que hacer un examen ¿Vale? Entonces Ya terminando Ya casi Ya tienes un buen nivel Nada más hay que hacer el examen Y ya estaríamos pasando Al siguiente nivel ¿Vale? Ok, teacher Ok Vale, entonces No hay alguna duda Pregunta No, teacher Entonces Voy a anotar Que estamos en la página Ciento doce ¿Vale? Entonces Si no hay dudas Si no hay preguntas Nos vemos en el siguiente Suado Ok, teacher See you See you Thank you Thanks to you Bye 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 Gracias.